¡Se soltaron los caballos! Saludos mi gente, soy José Fonseca desde aquí, desde Puerto Rico y le quiero enviar un saludo muy especial, un abrazo a toda mi gente linda de Costa Rica también los quiero invitar para el sábado 29 de diciembre, sábado 29 de diciembre en el gran concierto Quédate en Pérez Celedón mira, allí voy a estar con mi grupo, vamos a estar con todas las canciones vamos a cantar todas las canciones que ustedes conocen, como dame una oportunidad No cabe duda, El Caballito de Palo El cantante puertorriqueño estará este sábado 29 de diciembre en la noche durante Quédese en Pérez Celedón que será la actividad de cierre del Festival Luces del Valle El concierto es organizado por diferentes patrocinadores en coordinación con la municipalidad y este será uno de los invitados especiales pero la presentación del cantante no será lo único que habrá porque el programa se comenzará desde las 8 de la mañana con un desayuno habrá actividades para los niños, jóvenes y adultos a la medianoche se realizará un simulacro de bienvenida al año nuevo Empezaremos desde las 8 de la mañana con el desayuno navideño para todas las personas que nos acompañen ahí en el parque va a ser gratuito, vamos a tener desayuno, vamos a tener zumba vamos a tener juegos para los niños, los inflables y obviamente las piscinas que es lo que más los niños están esperando ¿Y en la noche ni para qué decirlo? Bueno, claro, está también la parrillada que es al mediodía después de las 2 de la tarde, el cafecito de las 2 de la tarde también para que vayan a disfrutar de la tarde todas las familias ahí con el cafecito también y una tarde juvenil llena de música y obviamente el concierto que el concierto iniciaremos con Marfil también Erick León y la Jungla y el gran, lo esperado, la sorpresa que es Joseph Fonseca y entonces toda la gente está también ansiosa esperando este concierto y obviamente el carnaval de medianoche con su juego de pólvora Esta actividad es gratuita por lo que la comisión organizadora hace una invitación a toda la población Lo importante es que todo es gratis y obviamente lo importante es que va a ser un sábado 29 entonces las familias van a poder llegar todas ahí al parque desde la mañana y disfrutar en la noche también la dificultad que se nos podía hacer era que fuera 31 que muchas familias quieren pasarlo en su casa pero este año al ser 29 entonces van a tener la posibilidad de más bien disfrutar una actividad más fuera de su casa en el parque de San Isidro entonces esto es lo que queremos invitarlos a todos desde las 8 de la mañana y que nos den el otro día ahí haciendo como el simulacro del año nuevo del 2019 Loche de oro para celebrar el festival de la noche No, por supuesto, eso esperamos entonces con este cierre queremos también que luego las familias se integren ya en unión para que puedan pasar juntitos el 31 ¿Qué desempeceta lo espera este sábado en el parque de San Isidro del General?